Son 35 años de creación de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas. Se realizaron diferentes programas debido a sus festividades, finalizando con la sesión solemne contando con la misma, con las principales autoridades municipales, padres de familia, docentes y demás invitados especiales. El acto de apertura lo realizó el licenciado Giovanni Lapo Moreno, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas. Que esta extraordinaria mañana, Juliana, sea el escenario perfecto para celebrar el 36º aniversario de vida institucional de nuestra honorable Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas. Quienes dirigimos la Comisión de Asuntos Sociales, presidida por mi persona y las compañeras Judit Derazo y Margot Yunga, en conjunto con los señores que conforman el Comité Central de Padres de Familia. Hemos organizado una serie de eventos que se han desarrollado durante estas dos últimas semanas, pero la de mayor realce es el día de hoy a esta sesión solemne. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en esta sesión solemne. A nombre de la Escuela Ciudad de Arenillas, quien ha venido sirviendo durante más de tres décadas con esmero y cariño a la sociedad andaliciense, doy por instalada la presente sesión. Gracias. Luego se entonaron las sagradas notas del himno nacional. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo por parte del profesor Manuel Valareso Roldán, director de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas. Agradecer la presencia de ustedes por anularnos, por su presencia, perdón, en el sentido de que al estar presente ustedes con nosotros, nos sentimos orgullosos al estar en nuestra institución cumpliendo el 36º aniversario de fundación en el ardua labor educativa, como somos los maestros al formar esta niñez y juventud alevillense que será en el futuro de la patria. Recordemos que los maestros somos hermía, somos el fortalecimiento de estas juventudes que formamos y envecemos las almas de estas juventudes. Gracias. También intervino la señora Ivonne Fuentes Hidalgo, presidente del Comité Central de Padres de Familia de la institución. Como presidenta del Comité Central de Padres de Familia de la Escuela Ciudad de Arenillas, es para mí un honor dirigirme a todos ustedes para agradecerles la presencia a este acto tan especial que hemos congrafizado con la ayuda de todo el personal docente y de los presidentes de cada año de Educación Básica y a las personalidades de este cantón que han sabido colaborar por el bien de la educación. Con la ayuda de todos ustedes se han logrado llevar a cabo muchas actividades en beneficio de la niñez y de la institución. Os invito en esta mañana y tarde a celebrar con júmelo el 36º aniversario de fundación de esta prestigiosa institución. Muchas gracias. Luego se entregó un reconocimiento a la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas por cumplir su 36º aniversario de vida institucional al servicio de la formación intelectual, moral y espiritual de la niñez arenillense, a cargo de la licenciada Margot Yunga, Tandazo Secretaria de la Comisión de Asuntos Sociales del Plantel. Es un honor para quien nos habla el tener que hacer entrega de este perramino al señor director como a primera autoridad del plantel por estar celebrando con julio, con amor, con excelencia estos 36 años de vida institucional para quien nos auguro y que Dios derrame todas nuestras bendiciones para el bien de todos, de los maestros, de los padres de la familia, de las autoridades, niñas y niños, para que Él nos ilumine, nos dé esa sabiduría que necesitamos para seguir adelante dándole más prestigio de lo que tiene esta institución. Logo a la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas en sus 36 años de aniversario. Además, se entregó reconocimientos y felicitaciones a los docentes de la Escuela de Educación Básica, Magíster Daisy Lucía Torres Torres y licenciada Rosa Mireya Romero Porras, por cumplir sus bodas de plata de fructífera labor docente en bien de la formación intelectual y espiritual de las niñez. Se entregaron también reconocimientos a la señora Diana Isabel Torres Huanca, exdirectora de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas, a cargo del licenciado Giovanni Lapo Moreno, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del plantel. La familia Tenelema-Chango, por soporte incondicional, cada año con la medalla de oro al mejor estudiante de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas, también recibieron un reconocimiento. Estuvo a cargo por parte de la profesora Estela Trujillo Zapata, vocal principal del Consejo Ejecutivo del plantel. Para finalizar, el brindis estuvo a cargo por parte de la Magíster Daisy Lucía Torres Torres, docente del plantel. Este brindis dedicado para aquellos que a lo mejor ya no están con nosotros, pero que sus ideales nos lo dejaron. Brindamos por esa nueva juventud que en nuestras aulas está forjando el presente y el futuro de nuestra patria y de nuestro querido cantón. Brindar por mis compañeros y compañeras que cada día seguimos insistiendo por nuestra perfección. Brindamos por nuestras autoridades que siempre nos tengan presentes en sus múltiples actividades, en sus múltiples funciones para poder continuar siendo o mantenernos entre los mejores. A nuestros compañeros directores y amigos también para que conjuntamente podamos fraguar nuevos momentos de trabajo tesonero, de trabajo trascendental. La institución, esta institución a la cual la consideramos de cada uno de nosotros, ha respetado durante 36 años la formación integral de todos aquellos que creyeron en nosotros. Por ello, es justo rendir homenaje, pleitesía, porque en algún momento los niños nos dirán permitirnos coger una pluma para escribir la nueva historia. Por ello, saludos. Disculpad.